Por favor, contame cómo estuvo el concierto, yo no pude ir. Te estoy rogando desde la mañana que me digas... No, por favor, decime. En realidad sos basuri porque no quisiste ir. No, fíjate que no pude. Pero para vos hemos conseguido las mejores imágenes del concierto. Fuimos el único medio televisivo que por lo menos entrevistó a Paul Van Dyke previo a su concierto, el único medio de televisión, el único programa juvenil, el único programa de todo El Salvador que por lo menos ahí sí lo entrevistó. De verdad. Afuera no lo sé, pero ahí fuimos los únicos. ¿Por qué no pude ir? Pero traes imágenes y todo. Brother, traigo lo mejor. Vamos a ver el inicio, la primera parte del reportaje del Istmo Night. Saludos a toda la gente de Cifco. De Cifco. Pues sí, de Cifco. Sí, de Istmo. Y que colaboró también. Pues sí, y de Istmo por habernos colaborado y por habernos permitido sacar esta nota. Vamos a ver cómo se vivió este viernes la Istmo Night junto a Paul Van Dyke. No le cambies ese salón. Y bueno. Y bueno. Bueno, en este momento nosotros estamos arribando al baño número uno del centro internacional de ferias y convenciones que estamos a punto de presenciar y luego mejores conciertos sin lugar a dudas de este 2013. Paul Van Dyke invade con sus beats y con sus trunks esta noche de El Salvador y nosotros estamos en el calentamiento de todo este relajo, de este tremendo concierto recital de beats electrónicos que la gente de Istmo ha preparado para todos nosotros. Así que en este momento nosotros podemos ver a toda la gente que ha venido a disfrutar de este tremendo concierto. Vamos a ver a toda la gente que en este momento se le está pasando. Y en este momento nosotros vemos a Francis Dávila, compañero centroamericano, número 77 dentro del ranking de la DJ Mag, y encima me invito, que está haciendo su presentación para todo el pueblo salvadoreño. De esta manera nosotros estamos abriendo el escenario, y de esta manera nosotros arrancamos con este concierto. Hoy Paul Van Dyke en El Salvador y nosotros tenemos muchísimas cosas para todos ustedes. Esta es la imagen, mi estimado Memín. Así arrancamos. Esto es Paul Van Dyke en El Salvador. Las mejores imágenes, el mejor contenido, te lo lleva a los sin lugar a dudas. ¡Suscríbete! 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 10 como te di, haciendo fila, primera fila. ¿Con quién venís, Irene? ¿Cómo? ¿Con quién venís? Con el sol, con Evel. Todo es un grito fuerte para la cámara. Pero bueno, las chicas no pueden faltar en ese concierto. Amiga, ¿desde qué horas estás acá? Desde las 8. ¿Qué puedes esperar esa noche de este concierto? Bueno, la noche ya empezó. ¡Espero lo mejor, Paul Van Dyke! Perfecto. Vamos a ver, aquí la gente también está esperando ya a Paul Van Dyke. Brother. ¿Qué onda? ¿Desde Santa Ana venimos? Vecinos, desde Santa Ana se han venido a ver ese tremendo partido. ¡Desde Santa Ana venimos a ver al mejor! ¿A qué hora? ¿Desde qué hora están aquí? Desde las 3 de la tarde. 3 de la tarde. Y bueno, ¿cómo son los ánimos para poder esperar a Paul Van Dyke? Y está con todos los ánimos, brother, con todo. Vamos a ver, un fuerte grito, toda la gente que viene de Santa Ana. Esto es lo que tenemos. Continuamos con más Espesalo. ¡Bien! 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 Y bueno, lo prometido es deuda, el momento ha llegado, ya tenemos a Paul Van Dyke con nosotros. First, nice to meet you. Welcome to El Salvador. How was your flash? Very good, thank you. Very good. Okay, tell us what we can expect from the show tonight. Well, a lot of new stuff, some classics and a lot of excitement. We'll be right back. We'll be right back. We'll be right back. People in El Salvador remember you by a lot of hits. But we want to know that you have new ideas, new trance styles, new music. Well, of course, I mean the Evolution album is out, the Revolution album is out, so I'm going to play a bit of that. And I'm about to finish my next album, Politics of Dancing 3, so I have a lot of new music from that one. from that one to do. From that one to the one to the one to the one to the one. ¡Gracias! 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 Fucking climb before Ya no Ya nada Ya nada ¿Qué te dijo? ¡Te quede rana en inglés Valentine? Te crees rana Miráén Estamos acostumbrados a verlo a él solo en las fotos con nieve, con chicas y en paris Con su laptop con sus tornamesas En el avión Cabal Pero vaya y mesclando musicón Pero ya de aquí en la página de Istmo en el facebook de Istmo arroba Istmo Music ustedes lo pueden encontrar ya posteraron esas fotografías para que ven si vino mira a ver Echándome unas pupas Eching me a poops Eso es lo que va a hacer después El brother mezcla música Pero también Ahí está, mezclando la revuelta con la de frijol con queso Se le mezclaron en el estómago también Para después Remezclarlas después, le hice un remix a las pupas Pupas a lo Paul Van Dyke Y mirá, le hizo el brother Que estaba esperando turno Y mirá, espérate ¿Quién es él? Acéte para atrás Ajá, cabal Mira, el Chelito me pidió cuatro de frijol con queso Le está diciendo un lado Puchica, Chelito, si es metido Le están diciendo a él ¿Y quién es él? El manager Si es metido El abuelo, el primo, la tía Pero date cuenta, aquí ya se las había echado Aquí podemos ver por lo menos Son las cuatro de frijol con queso Cabal Ahí está, ve Y aquí está la pulsera que le regaló Mex La pulsera que le regalé yo ¿Y de dónde? Pero bueno, eso es parte de lo que tenemos con Paul Van Dyke Más adelante tenemos la segunda parte Hay más todavía Hay más en la entrevista con Paul Van Dyke Más de mi nerviosismo extremo Y por supuesto, más de lo que se vivió Y uno de los encargados de poner el feeling a esa pieza Y que sin lugar a dudas Prendiste a la gente de manera excepcional Francis Dávila con nosotros Uno de nuestros representantes Como parte del Istmo Centroamericano Pues dentro de los primeros 100 De la DJ Mac número 63 Brother, es un honor La verdad poder estar contigo Y poder haber escuchado tus beats hace un rato Bienvenido a nuestros micrófonos Bueno, ¿qué tal gente de El Salvador? Estoy muy agradecido de estar una vez más acá Soy de Guatemala, somos hermanos Pero de verdad El Salvador me ha tomado como un músico nacional Como que fuera un salvadoreño La pasión que compartimos por la música es algo increíble Y la verdad estoy muy agradecido del apoyo que me han dado Es algo de verdad muy sensible Es algo que se siente mucho el efecto que me tienen Claro, y precisamente eso es bastante palpable O sea, el nombre de Francis ya es insignia de calidad Dentro de la música electrónica Insigne de conocimiento Y la verdad, pues bueno Nosotros queremos saber cómo es el ambiente Cómo es la escena también De la música electrónica en nuestro país Bueno, mira, El Salvador es un país muy fiestero Les gusta mucho la farranda, ¿verdad? Y obviamente, pues les gusta muchísimo La música electrónica, ¿verdad? Es al público que conocen canciones Las cantan, ¿verdad? Ahorita, bueno, está tocando Alex Morphy Hay muchas canciones que la cantan Cantaron un par de canciones Que también incluí yo ¿Cómo te cae el número 63 dentro del top 100 de DJs más reconocidos y más cotizados de la DJ Mag? Bueno, mira, esto es algo increíble, ¿verdad? Que pues siendo latinoamericano he logrado colarme en la lista de los 100 DJs más populares del mundo Es algo muy importante, es algo que te abre muchísimas puertas ¿Planes a futuro, Francis Avila? ¿Seguir creciendo? Sí, bueno, como siempre mantengo mucha ilusión Hay muchas cosas que quiero lograr Irme posicionando Ir viajando más Hace poco estuve de gira en la India Estuve tocando en Delhi, en Mumbai, en Pune Y bueno, voy a estar saliendo ahora un poquito más Voy a hacer unas fechas en otros países de Asia Eso me tiene muy feliz Y pues en eso, ¿verdad? Vamos en la lucha tratando de conquistar más Perfecto, bueno Muchísimas gracias La verdad, tremendo feliz el que te llevaste esta noche Y bueno, a seguir creciendo Y gracias por ese número 63 para el mismo centroamericano Que se te agradece Bueno, a todo el pueblo de Salvador Les agradezco muchísimo Son un país increíble Que me han demostrado su afecto Los quiero un montón Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, nosotros nos encontramos en ese momento Después de haber disfrutado Después de haber tenido a Alex Morf A Francis Dávila Pues precisamente al final Con broche de oro Paul Van Dyke Pero bueno Una de las personas que hace posible Todos estos eventos Ferg, una vez más ¿Qué sabor de boca te deja el Istmo Knight? ¿Qué onda? Mira, pues Yo creo que como todas las Istmo Knights Tienen... Guardan su espacio en la historia Y la verdad es que la gente lo ha gozado Paul Van Dyke que está tocando ahorita Y la gente está aprendidísima Y como te digo Para nosotros es una enorme pasión Hacer estos eventos ¿Verdad? Y feliz de que la gente De que la gente vino De que la gente apoya De que la gente Le encanta la música electrónica Le encanta el trance ¿Verdad? Y nada Contentos, motivados Para seguir haciendo cosas Bueno Previo a la salida de Paul Van Dyke Al escenario Pues precisamente Istmo revelaba Pues su más próximo evento La gente ya lo pudo ver A través de las pantallas Pero bueno Personas que no vinieron A la Istmo Knights Se lo han perdido Hablemos un poco acerca De cuáles son las sorpresas Que Istmo está preparando Para toda la gente Bueno El próximo evento que tenemos Que como vos decís Lo acabamos de revelar Aquí en la Istmo Knights El próximo 3 de agosto Tenemos un concepto único Alrededor del mundo Que se llama Life in Color Un concepto que nació Bajo el nombre de Day Glow Y la verdad es que Si yo me pongo a explicarles De que se trata Es un poco complicado Pero El lema es The World's Largest Paint Party O sea La fiesta de pintura Más grande del mundo ¿Verdad? Y solo eso le voy a decir Métanse a Facebook.com Pleca Istmo Ahí pusimos el teaser Pusimos el video Que te demuestra el concepto Y es una cosa Que a donde sea Que va en el mundo Es un éxito Y bueno Ahorita acabamos de revelar El concepto Falta que revelemos El line Porque sigue siendo Una fiesta electrónica Sigue siendo una fiesta De lujo ¿Verdad? Entonces el próximo 3 de agosto Life in Color ¿Verdad? Métanse a Facebook.com Pleca Istmo A ver el video Perfecto Bueno Con todo esto Ustedes Han podido ver Las mejores imágenes Del concierto La Istmo Night Con Paul Van Dyck Con Francis Davila También con Alex Morph Que por ahí pues Ya pudieron ver Mucho de lo que hizo Esto fue A Love Desde la Istmo Night Muchísimas gracias Por todo La verdad Los han tratado De primer nivel Y la verdad es que No comemos ansios Para poder disfrutar De la siguiente Istmo Night Que esperemos que Pues sea también Todo un éxito Así es Próximo 3 de agosto Life in Color En El Salvador Y la verdad es que No comemos 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 Ahí es